Si no, mañana continúa, mañana es el culto mañana, continúa para que termine, porque realmente el tiempo ha pasado, pero nos hemos deleitado en Dios, nos hemos deleitado en Él. Pero quiero anunciarles rápidamente, hermanos, ayer, la mayoría conocemos que ayer falleció un muchacho, hijo de nuestra hermana, de nuestra hermana Sally, Sally Flores. Una hermanita casi siempre se sienta por allá, un muchacho de 18, 19 años, 21 años, de repente le dio un infarto al muchacho, allá en la cancha y falleció. Hoy lo están velando. Él vive frente a la casa de mi hermano Luigi y mi hermana Carmen, allá en la segunda entrada de Margarita Penón. Ahí vive el hermano, hoy lo están velando ahí. Yo quería animarles, hermanos, que podamos acompañarla, que podamos. Y mañana, a las 8 de la mañana, tenemos acá una ceremonia, una ceremonia para que luego... La mamá me pidió que quería tener una ceremonia y yo le dije que sí, con mucho gusto, una bendición. Tener acá a muchas personas que van a venir a acompañarlo. Y donde podamos darle una palabra de ánimo. En la tercera, en la segunda entrada siempre. Entonces, mis hermanos, y los que podamos estar mañana acá desde las 8, que podamos estar acá, además quisiera que algún sonidista pudiera estar a las 8. También, y algunos músicos para alabar a Dios. Mañana, como ya le dije a la hermana, hermana, nosotros no vamos a llorar, nosotros vamos a alabar a Dios. Y la hermana dijo que ella está fortalecida, gracias al Señor. Ella está, una hermana muy valiente, está muy fortalecida. Y bendito sea el Señor por la fortaleza que le da. También quería decirle, hermano, atrás se va a poner una canastita, allá atrás. Esto, la hermana no me pidió nada, pero sabemos que esto así vino tan repentino. Que eso a cualquiera, a cualquiera lo pone a correr, en apuros. En apuros es un económico. Económico, porque morirse es bastante caro. Entonces, hermano, el que sienta en el corazón, el que se sienta motivado y provocado, atrás vamos a poner una canasta para que usted ahora pueda depositar una ofrenda, para llevarle una ofrenda a esta hermana. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Estamos de acuerdo a eso? Hoy, a partir de las doce de medianoche, estamos, bueno, yo voy a estar acá a partir de las doce de medianoche, hermano. Vamos a estar alabando, orando al Señor, varones, hombres de juego. Si usted sienta en su corazón, se dispone a acompañarme, ya sea a las doce, una, tres de la mañana. Vamos a estar hasta las seis de la mañana. Así que va a ser de gran bendición. Mi esposa, una bendición, siempre nos bendice con la palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por las cosas maravillosas que estás haciendo. Gracias por la paz, Señor, que le ha ministrado a nuestra hermana Sally y a toda esta familia, Señor. No dudamos, Señor, de que Tú, Señor, la sostienes y la fortaleces también. Padre, que el nombre precioso es Jesús. Y gracias por esta palabra. Que sé que nos va a confrontar, Señor amado. Nos va a hablar y nos va a limpiar. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano. Como dijo mi esposo, entonces hoy vamos a tener una introducción solamente. Mañana vamos a continuar, si el Señor lo permite, porque eso es un poco tarde y después se nos duermen. Amén. Este tema yo lo compartí con las hermanas en el ayuno de los miércoles. Y algunas variaciones le hice. La motivación, la tuve de un libro del hermano Wattman Lee que se llama Mensajes para edificar a los creyentes nuevos. Entonces, esta palabra es para los creyentes nuevos, pero también es para los creyentes viejos. Es para los niños y también es para los adultos. Es para los jóvenes. Amén. Es para todos. Yo le puse la verdad en lo íntimo. Este, inspirada en el Salmo 51.6, que dice, He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me haces conocer sabiduría. Entonces, David le dijo al Señor eso, que el Señor amaba la verdad en lo íntimo. Amén. Entonces, lo que queremos tomar es el tema de hablar la verdad. De hablar la verdad y de desechar la mentira, ¿verdad? Qué fácil es mentir, ¿verdad que sí? Es tan fácil mentir. Es tan fácil mentir. La mentira la encontramos desde el primer capítulo en el libro de Génesis. Desde el libro de Génesis encontramos la mentira y la vamos encontrando en la Biblia, ¿verdad? Y vamos viendo las consecuencias. Y como hijos de Dios, hemos tomado tan a la liviana lo que es mentir, ¿verdad? Tan a la liviana. Ahora estamos en la reunión de los padres, de los jóvenes que van a hacer campamento y la pastora de jóvenes les contaba algo que sucedió con los jovencitos un día de estos en el colegio, ¿verdad? Que ellos se aprovecharon de una actividad que había y dice que ellos no fueron a la actividad, pero firmaron un documento donde decía que ellos habían ido. Y se fueron de fiesta, jóvenes de la iglesia cristianíticos, ¿verdad? Se fueron de fiesta y firmaron. Y entonces la pastora decía, me preocupa porque es una mentira. Y algunos pensaron, bueno, pero es una chiquillada. Bueno, pero es una mentira, hermanos. Es una mentira. Y nos hemos acostumbrado a ver la mentira como algo tan light, ¿verdad? Pero es algo que el Señor aborrece, hermanos. Y esa palabra me habla a mí. El Señor me ha hablado a mí, primeramente. He tenido que, en algunas ocasiones, el Señor me ha hablado con respecto a la mentira. Cosas que yo he dicho o he hecho, que digo yo, Señor, estoy mintiendo. Sí, algunas veces el Señor me ha confrontado con mentiras. Y es algo con lo que nosotros debemos de tratar. Y es algo con lo que nosotros debemos ser entrenados como hijos de Dios. ¿Amén? En el Mateo 12, 34, el Señor está hablando de lo que uno tiene en el corazón. Y dice la palabra que lo de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Conocemos a las personas cuando hablamos con ellas, ¿verdad? No conocemos a alguien mientras no hablemos con ellas. Pero cuando una persona abre su boca y empieza a decir, habla lo que está en su corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Habla lo que tiene en su corazón. Lo que tenemos en el corazón hablamos. Por eso, hermanos, si nosotros tenemos mentira y si tenemos engaño, y si hablamos mentira y es porque eso está en el corazón de nosotros y eso se sale al exterior, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos descubrimos, descubrimos nuestro corazón. Para el mundo, hermanos, para el mundo la mentira es aceptable. Para el mundo, la mentira no es nada. Y hay una frase que se usa en el mundo que no la debemos usar nosotros. La frase es mentiras blancas. ¿Cuántos han oído esa frase? Mentira blanca. Es una mentira blanca. Hermanos, y la mentira es negra. Y no hay mentiras piadosas. No puede ser pío algo que el Señor no le agrada. La mentira es impía. Y toda mentira es impía. No hay mentiras piadosas. ¿De acuerdo? Salmo 12.2 dice, Mentira habla cada uno con su prójimo y con sus labios lisonjeros y con corazón doble hablan. Corazón doble. Es hablar algo que en realidad, que en realidad no es. El autor del libro decía que todos los hombres mienten, que todos los hombres son mentirosos. Y yo decía, uy, qué duro eso, qué duro decirlo en la iglesia. Pero buscando pasajes, hay muchos pasajes, hay varios pasajes donde dice la Biblia que todos los hombres son mentirosos. Hay uno que dice que Dios sea veraz, ¿verdad? Y todo hombre qué, mentiroso, como que traemos esa naturaleza. Hay un pasaje de la Biblia, ese no lo anoté, dice, se desviaron los impíos desde el vientre, hablando mentiras. Qué tremendo. Desde el vientre, dice la Biblia, lo que es la iniquidad, ¿verdad? La mentira también es una iniquidad. Romanos 3, 4, dice, sea Dios veraz y todo hombre. Porque ustedes saben cuál es el origen de la mentira. ¿Saben en quién es el padre de mentiras? ¿Verdad que saben? Los hijos de Dios saben. Satanás es el padre de las mentiras. San Juan 8, 44, dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla de mentira, oiga esto, esta versión dice así, habla de su propia naturaleza. Pero nosotros no tenemos esa naturaleza. ¿Verdad? ¿Verdad? Nosotros tenemos una naturaleza divina porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, el enemigo es el padre de las mentiras. Eso dice la palabra. Ahora, también dice Proverbios 12, 22, los labios mentirosos son qué? Abominación. Al Señor. Abominable es algo que detesta, ¿verdad el Señor? Algo que el Señor abomina es algo que al Señor no le agrada. Entonces, por eso nosotros debemos de cuidar nuestros labios. Hay otro pasaje también en San Juan 14, 6. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy qué? Tengo frío. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad de Dios. Y el diablo es un mentiroso y es un padre de mentiras. Por eso nosotros debemos amar la verdad. Porque cuando nosotros amamos la verdad, amamos a Jesús. Y debemos aborrecer la mentira porque Dios la aborrece también. También hay algo muy lindo en San Juan 8, 32. Y yo pensé esto. Para caminar en libertad, tenemos que caminar en verdad. Nosotros siempre hemos dicho esta frase que se encuentra en San Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libres. Entonces, hermanos, para nosotros caminar en libertad, debemos caminar en la verdad. Si no estamos caminando en la verdad, no estamos caminando en libertad. Hermanos, después de haber creído en el Señor, tenemos que pasar por un entrenamiento. Ser entrenados por Dios, por la palabra y por un liderazgo también. con respecto a nuestra manera de hablar y con respecto a nuestra manera de vivir. Muchas veces queremos cambiar algunas cosas y las otras no las cambiamos. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, tenemos que aprender a hablar. Tenemos que cambiar los vicios que hemos traído, las maneras de hablar que hemos traído, las maneras de conducirnos que al Señor no le agrada. Desde el día que creemos, debemos comenzar de nuevo. A los nuevos creyentes les digo, es más fácil para ustedes aprender, porque hay unos que no hemos aprendido, pero necesitamos, aunque tengamos 20, 30 años de estar en el Señor, si el Señor no ha tratado con nosotros en este aspecto, tenemos que cederle al Señor nuestra boca. nuestros pensamientos y nuestro corazón y debemos decidir acabar con la mentira. Efesios 4, 25 dice que nosotros debemos dejar la mentira y hablar que la verdad cada uno con su prójimo. En Apocalipsis dice que no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación o mentira. O sea, usted no va a gozar, yo no voy a gozar de estar en la presencia del Señor si yo estoy haciendo mentira. Eso lo dice la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que tomar medidas con respecto a la mentira. Satanás requiere de mentiras para establecer su reino y necesita las mentiras para derribar la obra de Dios. Lo que Él nos dice a nosotros son puras mentiras. Cuando Satanás ataca a los cristianos, lo ataca por medio de mentiras porque Él no puede decir la verdad. Cuando la dice, la dice distorsionada. Ahora, más adelante, lo vamos a ver. Cuando nosotros nos convertimos, hermanos, una de las primeras cosas que nosotros debemos decidir es terminar con la mentira. ¿Cuánto daño causan las mentiras, hermanos? Debemos rechazar todo tipo de mentira. La mentira tiene muchas variaciones. Las vamos a ver más adelante. Tenemos que rechazar la mentira en sí, la mentira que es planeada y la que no es planeada. Dicen que hay unos son más finos para mentir, otros son más torpes, pero todos mentimos. Qué tremendo, ¿verdad? Hay especialistas en mentir, ¿verdad? También debemos rechazar lo que son palabras inexactas. La inexactitud es mentira. Es un tipo de mentira, es una variación de la mentira. La exageración, muy común en el pueblo de Dios, ¿verdad? Y hoy vinieron mil personas y estaban en la iglesia. Y aquí solo caben 500. Pecados de los líderes a veces, ¿verdad? La exageración. Y decimos, tal cosa grandísimo era, ¿verdad? Todo el mundo lo vio. Las palabras distorsionadas también son mentiras. A veces decimos mentiras, estamos tan acostumbrados a mentir que decimos mentiras sin percatarnos de que estamos mintiendo. Cuando se vuelve un vicio, una costumbre. Hermanos, oigan esto. En tanto persista alguna mentira entre nosotros, Satanás tendrá una posición de donde atacarnos. Eso es lo que nosotros llamamos en términos cristianos puertas abiertas. Si nosotros fundamos, si nosotros ponemos cimientos de lo que hacemos en una mentira, difícilmente vamos a ser prosperados en lo que hagamos. Hay personas que han fundado un matrimonio en una mentira, ¿verdad? Le han dicho a la mujer que son solteros y son casados y cuando se dan cuenta, es casado un montón de veces. ¿Cómo va a prosperar algo así? Tenemos que cerrarle las puertas al enemigo. A veces decimos, Señor, ¿por qué no nos bendices en tal o cual asunto, en tal o cual negocio? Si hemos fundado un negocio en una mentira, ¿cómo le vamos a pedir al Señor que nos bendiga? En los estudios, qué fácil es mentir en los estudios, ¿verdad que sí? Copiar. Falsear un documento. Hacer una, presentar una tarea. Qué tremendo. Santo eres Jesús. Alicia, no me has prestado todavía la tarea, ¿ah? Alicia, estudie conmigo para que me preste la tarea. Ay, ay, Señor. Génesis 3, 4 y 5, dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Y sí murió. Y murió doble, física y espiritualmente. Porque ustedes saben que Satanás agarra la verdad de Dios y la distorsiona para atentar al hombre. Y le dijo, con que Dios te ha dicho y yo te digo que no morirás. Y la mujer le creyó a Satanás antes que creerle a Dios. hermanos, cuando nosotros le creemos primero a Satanás antes que creerle al Señor, estamos creyendo una mentira. En Lucas capítulo 4 encontramos la tentación del Señor Jesús. Sabemos ya tres cosas en que fue tentado el Señor. Y yo pensaba con respecto a esto. Lo que Él le dijo al Señor Jesús son aparentes verdades. una verdad aparente es una mentira. ¿Por qué? Porque primero le habló primero le habló de usar los dones para su propia satisfacción. y los dones que el Señor da y los milagros no son para satisfacer nuestras propias necesidades. Es un tema fascinante que también algún día tal vez compartamos. Para que el Señor nos da los dones. Para que el Señor nos bendice. Y Él le dijo dígale esas piedras se pueden convertir en pan pero el Señor su poder no lo usaba para eso. Su poder solo lo usaba para glorificar el nombre del Señor. Yo no sé si usted me comprende lo que yo le quiero decir. Él quería hacer que el Señor Jesús hiciera algo que no era la perfecta voluntad de Dios. Él pudo convertir el agua en vino pero estaba llenando la necesidad de otra persona. Cuando le dijo con respecto a la gloria yo podría decir que la gloria robada no es gloria. Jesús no necesitaba eso. Él tenía su propia gloria. Amén. Tampoco debemos tentar a Dios ni abusar de la protección divina. Jesús sí sabía la verdad porque el diablo no pudo engañar al Señor Jesús porque Jesús era la verdad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si usted tiene la verdad usted no va a ser engañado. Si usted conoce la verdad que es Jesucristo el diablo no te va a poder engañar. Y si la verdad de Dios está en usted no tiene por qué salir mentira de su boca. Amén. ¿Cuánto llevamos? ¿15 minutos? Gloria al Señor. Qué tremendo hermanos. Qué palabra esta más confrontadora ¿verdad? hermanos nosotros no sabemos cuánta mentira hay en nosotros hasta que intentemos rechazarla. Si nosotros no tomamos la decisión de desechar la mentira nunca la vamos a desechar porque como que viene con nosotros ¿verdad? solamente cuando nosotros nos confrontamos con esa área de nuestra vida y descubrimos que tenemos mentira en nosotros y determinamos sacar de nosotros la mentira es cuando nos damos cuenta cuán acostumbrados estamos a mentir porque mentir es como una inclinación del corazón entonces tenemos que tratar con esa área de nuestra vida hermanos como cristianos nos acostumbramos a la mentira muchas veces cuando no hablamos con exactitud cuando no aprendemos a hablar con exactitud estamos dándole cabida a la mentira que es mentir que es mentir el diccionario dice que es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe cuando usted manifiesta algo que es contrario a lo que usted sabe se cree o se piensa dice que es falsedad es engaño inexactitud es dolo estafa simulación fraude trampa embustelazo o timo ahí están los que son abogados saben muy bien que todos esos criterios son sinónimos ¿verdad? ¿cuánto tiempo gasta un abogado en un juicio para encontrar cuál es la verdad dadalai ¿cómo les cuesta darse cuenta porque somos expertos ¿verdad? en disfrazar la verdad y otra vez en un juicio tienen que preguntarle una y otra vez las mismas cosas para poder sacar la verdad que difícil en la biblia encontramos algunas mentiras ¿verdad? y nos damos cuenta que la mentira no solamente daña a la persona que lo dice sino que una mentira puede dañar toda una nación por causa de una mentira se daña una nación antes nos compartió un padre y nos dijo que por causa de los jóvenes que firmaron el acta de presencia y no estuvieron los demás jóvenes jóvenes del grupo que si estuvieron sufrieron las consecuencias era una tarea que ellos tenían asistir a un acto y les asignaban cierta cantidad de puntos y si no tenían que hacer una tarea pero como no pudieron estimar quien dijo la verdad y quien mintió quien asistió y quien no asistió porque ellos se dieron cuenta que algunos se habían escapado del lugar entonces el profesor tomó la decisión de que no le iba a aceptar a ninguno la asistencia y entonces la actitud de estos compañeros afectó todo un grupo toda una sección que triste verdad que que nosotros hagamos tal cosa verdad en Josué capítulo siete en su casa lo puede leer con más tiempo vemos como el pecado de un solo hombre estaba afectando a todo el pueblo de Israel dice que había un hombre que se llamaba Acán a ellos les habían prohibido tomar tomar este botín pero dice que este hombre agarró algo y por causa de él ellos fueron vencidos en la siguiente batalla que tuvieron ellos se confiaron porque dijeron bueno para qué vamos a mandar tantos hombres si el señor ya nos dio la victoria y Dios ya le había dado la victoria pero dice que por el pecado de este hombre el pueblo fue derrotado tuvieron que huir y dice que Josué se humilló en la presencia del señor y le dijo al señor porque te humillas dice lo que pasa aquí es que Israel ha pecado y el señor no le dijo acá han pecado sino le dijo Israel ha pecado y era solo un hombre y le dijo pues han tomado el anatema y hasta han hurtado y también han mentido una mentira un hurto y Dios por una persona en toda una congregación está diciendo el pueblo ha pecado por una persona cuánto daño le podemos hacer a una congregación cuánto daño le podemos hacer al grupo del colegio cuánto daño le podemos hacer a una familia por una mentira una mentira Génesis en el capítulo 20 en el verso 2 y 4 dice que Abraham temía por su vida porque Sara era una mujer muy hermosa con más de 70 años tal vez y dice que era tan hermosa que él le dijo a Sara donde nosotros vayamos usted va a decir que tú eres mi hermana porque si saben que yo soy tu esposo me matan a mí para quedarse contigo y eso es lo que vamos a ver más adelante como una mentira medias porque en realidad Sara era media hermana de Abraham pero con qué intenciones lo hizo él y dice que llegó a un lugar Gerard había un rey que se llamaba Abimelec y cuando este rey vio la hermosura de esa mujer de 70 años imagínense qué lindo verdad que nosotros fuéramos así como Sara envió y tomó a Sara pero Dios le habló en sueños Abimelec y le dijo tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado pues está casada que tremendo por causa de Sara entonces este rey le dijo señor pero ya yo no tengo la culpa Dios iba a destruir ese pueblo por causa de Sara por causa de la mentira de Abraham y dice el verso 20 que el señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara mujer de Abraham verso 18 eso es otra historia fascinante porque Dios tenía un propósito con ellos pero lo que nos interesa hoy es tomar el tema de la mentira y Abraham no solamente lo hizo una vez sino que lo hizo dos veces y las dos veces el señor lo confrontó y las dos veces el señor le habló a la otra persona porque Abraham y Sara habían convenido en mentir y el señor tuvo paciencia con Abraham porque él lo estaba enseñando como tiene paciencia con nosotros hermanos cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros ¿verdad? Dios lo perdonó y le enseñó Dios tiene que enseñarnos a nosotros también Dios es un Dios de misericordia hermanos algunas mentiras que encontramos en la Biblia también se relacionan con asuntos económicos qué casualidad ¿verdad? y es que en las finanzas hermanos las mentiras son tan comunes en los negocios es tan fácil mentir es tan fácil hacer una constancia salarial de un sueldo que no tenemos para comprar un artículo que no podemos comprar en otras condiciones y estamos fundando nuestro negocio en una mentira y queremos que Dios nos bendiga ¡ay! qué duro eso qué duro eso pero pasa en el pueblo de Dios y después cuando estamos hasta aquí no podemos pagar porque no tenemos capacidad de pago pero hay un papel que dice que nosotros tenemos capacidad de pago estados financieros falseados es una mentira también presupuestos falseados nos pasó un día esto que Martín se disgustó un poco una persona llegó y dijo voy a comprar tanto hágame la factura a nombre de tal de tal institución y después dijo me voy a llevar solo esto deme la factura por una cantidad que no era después él va y cobra la factura con la mitad del producto una mentira ¿verdad? muy común hoy en día mira llega el negocio y le dice hacerme una factura pero no me le metas el descuento porque el descuento es mío los que trabajan en negocio saben cómo se mueven estos asuntos ponerme letal precio porque eso me lo gano yo no le metas el descuento porque eso me lo gano yo una mentira infinidad de cosas que se pueden hacer pero no son lícitas y al final no habrá bendición como dice ya le dije que a Martín le había degustado hubo no sí por supuesto no pudo hacer lo que quería es sólo un ejemplo Martín se degustó mucho y dijo no van a hacer negocio con esto conmigo está bien trámites legales una licencia que no hemos ganado hay personas que tienen licencia y no saben manejar típico de los costarricenses verdad es una vergüenza nos llaman choriceros verdad que tremendo el país está lleno de gavilanes que tremendo proverbio 21 6 dice conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz es buscar la muerte óigalo conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz es buscar la muerte proverbio proverbio 19 22 lo que es deseable en un hombre es su bondad y es mejor ser pobre que mentiroso hay es duro voy a acabar aquí con hechos 5 del 1 al 5 ananías y zafira el contexto dice que en ese tiempo algunos vendían lo que tenían y lo traían a los pies de los discípulos porque había una unidad en la iglesia y también porque se cree que la gente pensaba que ya el señor venía entonces ya ellos no les importaba tener una casa una propiedad entonces ellos vivían en un amor y en una comunión pero dice que de repente apareció un sujeto llamado ananías y vendieron la propiedad y dice que tomaron una parte y dieron otra el problema no estaba en la parte que ellos tomaban porque era de ellos si ellos no querían dar a la iglesia igual hubieran vendido y se hubieran dejado todo el dinero o hubieran dicho Pedro vendimos una propiedad traemos de ofrenda la mitad el problema fue la mentira el problema fue que ellos mintieron y cuando nosotros mentimos el Espíritu Santo se da cuenta tal vez el esposo no se dé cuenta tal vez la esposa no se dé cuenta tal vez el papá no se dé cuenta tal vez el pastor no se dé cuenta pero el Espíritu Santo sí se da cuenta y dice Pedro le dijo él le reprochó y le dijo ¿por qué Satanás llenó tu corazón y le mentiste al Espíritu Santo y dice que de una vez cayó muerto le preguntaron a la mujer y la mujer también mintió y muerta la mentira trae muerte como leímos anteriormente muerte espiritual y puede traernos muerte física mañana si el señor nos permite podemos hablar acerca de lo que es hablar con doblez lo que dice la biblia acerca de hablar con doblez y algunos ejemplos bíblicos que es hablar con respecto a lo que nos agrada y lo que nos desagrada cuando hablamos conforme a nuestras expectativas vamos a explicar por qué cuando añadimos a algo nuestras propias ideas y no estamos diciendo que estamos expresando nuestro parecer sino cuando recibimos una información y le agregamos nuestras propias ideas para hacer creer que eso es la verdadera información las exageraciones las palabras deshonestas y las palabras ociosas Dios les bendiga gracias gracias Gracias.